Sebastián Córdoba se ha convertido en la nueva gran joya de la América, y prueba de ello es que se destapó con un doblete en el Clásico Nacional ante Chivas. El canterano ha batallado para ganarse su lugar con las águilas. Debutó con Ecaxa el 4 de agosto de 2018 y tras sus buenas actuaciones volvió a cuapa para el clausura 2019, donde jugó en 7 partidos, 4 como titular anotando ante Morelia y Puebla. Es un hecho que las salidas de Uribe y Álvarez le abrieron las puertas a Córdoba, quien ha respondido con minutos este torneo y buen desempeño. Prueba de ello son los 3 goles que ya suma en 10 partidos con la casaca de las águilas. Sebastián Córdoba se convirtió sin duda en el héroe de caza, en la nueva imagen de la cantera americanista al pegarle en dos ocasiones a las chivas. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.